Vaya este homenaje a mi madre querida que Dios me la tenga en la gloria y para todas las madres del mundo Mi madre se encuentra muerta y aquí en mi pecho mira tengo un gran dolor Cada vez que la recuerdo amigo mío se me parte el corazón Mi madre se encuentra muerta y aquí en mi pecho mira tengo un gran dolor Cada vez que la recuerdo amigo mío se me parte el corazón Y aquel que la tenga viva debe quererla sin dar mortificación Tratándola con cariño porque ellas son el pétalo de una flor Y es que cuando uno la pierde se da uno cuenta de lo que Dios se llevó Música 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 El que tenga su viejita dele cariño ternura con mucho amor Porque madre solo hay una como retoña en el jardín una flor No la comparo con nada madre del alma échame tu bendición Música A las madres de este mundo aquí les traigo todita mi inspiración Música Y aquel que la tenga viva yo se la envidio pues la mía se me murió Música No la comparo con nada madre del alma échame tu bendición Música A las madres de este mundo aquí les traigo todita mi inspiración Música Y aquel que la tenga viva yo se la envidio pues la mía se me murió Música 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 Música